Tienen la opción de seguirnos en Otra noticias. A continuación, lo que otros callan con Salvador Orquín. Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta La Comunidad de la Comunidad Saludos República Dominicana, saludo a la Comunidad Internacional, yo soy Salvador Orquín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias son precisamente lo que nosotros abordamos, analizamos, denunciamos, revelamos ante el país y lo más importante, fijamos nuestra posición en defensa de los mejores intereses de la Nación. El tema obligado es la respuesta de Mujercita de Barrio que ha dado el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, al miembro del Comité Político del PLD, Franklin Almeida Ranciere. Don Franklin Almeida Ranciere descalifica y le da un boche público a Roberto Rodríguez Marchena de tipo político y el vocero de la Presidencia, Marchena, le contesta como una mujercita de barrio y de patio del bajo mundo a algo que es un cuestionamiento político y él le contesta como una mujercita. Vamos a ver qué fue lo que originó el enfrentamiento entre Roberto Rodríguez Marchena y Franklin Almeida Ranciere. El primer tuit, dice don Franklin Almeida Ranciere, si me sigue, vamos a ver, me sigue. Ok, nos vamos con el tuit número uno, ¿verdad? Ahí está. Dice Franklin Almeida Ranciere, Roberto Rodríguez Marchena, usted no es vocero del PLD, hable usted por el presidente, la relación es un tema de otros poderes del Estado y en todo caso partidario. Ese es el primer tuit que Franklin Almeida Ranciere descalifica y le da un boche público a Roberto Rodríguez Marchena porque es verdad, él no puede hablar de manera partidaria, él puede hablar como vocero de la Presidencia y de Danilo Medina, pero el vocero del Partido de la Liberación Dominicana lo es Leonel Fernández como su presidente, Reynaldo Pared como su secretario general, Félix Bautista como secretario de la organización y Víctor Díaz Rúa como secretario de finanzas. Esos son los únicos que pueden hablar a nombre del Partido de la Liberación Dominicana y lo harían empezando por su presidente, Leonel Fernández, porque ese es el orden jerárquico. Los estatutos, los reglamentos internos están bien claros y establecen cuál es el rol que debe desempeñar cada quien y por orden o instrucciones del presidente del partido puede hablar el secretario general, el de organización y el de finanzas. Vamos al segundo tuit que originó el debate y enfrentamiento entre Roberto Rodríguez Marchena y Franklin Almeida Ranciere. El número dos dice, ¿cuánto vale la tranquilidad de tu chequecito? Arroba Roberto Rodríguez Marchena, tumba polvo por un chequecito, el hashtag. ¿Eh? Carlos. ¿Eh? Ahí está. Ahí está el tuit número dos. Entonces, después del tuit número dos, después del tuit número dos, vamos ahora entonces, vamos a ver qué le dijo entonces, qué le contestó Roberto Rodríguez Marchena a Franklin Almeida Ranciere en el tuit número tres. Vamos a ver qué dice y lo leemos junto con ustedes. El número tres, vámonos con el número tres. Ahí está. Dice Roberto Rodríguez Marchena, contestándole como una mujercita de barrio y de patio del bajo mundo a Franklin Almeida Ranciere, en el 2006 renuncié por la lealtad a las ideas de Danilo que eran mis ideas. No me importó el chequecito de Leonel. Tú, en cambio, Franklin Almeida combate al gobierno del PLD como obcecado opositor mientras cobra un chequecito, mientras cobra el chequecito de 250 mil pesos de ministros sin trabajar. Es decir, que de Franklin Almeida le cuestiona y lo descalifica y le da su boche de tipo político y el vocero de la presidencia se despacha como una mujercita de barrio, de esa del bajo mundo y le contesta en lo personal. Aquí el único que ha salido afectado es el gobierno del presidente Danilo Medina, es Roberto Rodríguez Marchena, porque no tiene nivel para debatir. Es lo que ha demostrado. Pero además puso al relieve la debilidad que tiene el gobierno, de que hay miles y miles de personas que cobran sin trabajar. De eso es que se trata. Pero de todas maneras, Franklin Almeida le contestó en el día de hoy de manera contundente. ¿Cómo lo hace Don Franklin? Bueno, primero dice que ha enviado, primero dice que es un ministro sin cartera, pero asesor o como encomienda tiene asesorar al presidente de la república en materia de seguridad ciudadana. Cuando este gobierno le pide, la presidencia le pide un informe o le pide una recomendación o asesoría, ¿qué hace Don Franklin Almeida? Que le envía su informe de asesoría. Y, según Don Franklin Almeida, y yo le creo, no tengo por qué dudar, están depositados en el palacio presidencial. Lo que significa que la respuesta de Mujercita de Barrio y del Bajo Mundo, del vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, queda automáticamente descalificada porque Franklin Almeida acaba de decir que él le envía los informes como ministro sin cartera, asesor en materia de seguridad ciudadana. Es decir, que él trabaja. Ahora, él trabaja hasta donde el danilismo y el palacio presidencial se lo permite. Como él es un hombre de Leonel Fernández, ¿qué han hecho los danilistas? Lo han afuereado y lo tienen a distancia, como es un miembro del comité político. Además, es un peledeísta histórico de los creadores, fundadores del Partido de la Liberación Dominicana junto al profesor Juan Bosch, a ellos se les hace muy difícil cancelarlo, destituirlo, dejarlo sin función, cuando este hombre trabajó precisamente para llegar al poder junto con Juan Bosch y llevar al PLD a donde está hoy. Entonces, ¿qué hicieron? Lo afuerearon del palacio, lo tienen como secretario sin cartera o ministro sin cartera, con la prerrogativa de que asesora o rende informe cuando se lo pide el palacio presidencial. Entonces, el palacio es que está mal. El palacio es que está trabajando y maneja la presidencia de la república, el gobierno, como un mercado, de manera chapucera y de manera baja. Es decir, eso es lo que está moviendo en el manejo de las cosas públicas en este gobierno. Y eso es algo que desdice bastante de ustedes. Así que, Franklin Almeida Ranciel lo cuestiona, le da su voce público de manera política y entonces se despacha el vocero de la presidencia, como toda una mujercita de barrio, del bajo mundo, contestándole en lo personal. Y eso es algo que realmente deja al desnudo la capacidad que tiene el vocero de la presidencia, pero además la arrogancia, prepotencia y come M con la que se maneja. Esas no son formas de tratar a alguien que te cuestiona lo político y tú te vas a lo personal. Eso se llama chapucería y asquerosidad del vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Malchena. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ...ottomatividad, precios y facilidades que Automallella, la agencia más grande de la República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A Rivera, kilómetro cero, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automallella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo, 25% de inicial en la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual fijo Automallella, el dealer de los dominicanos Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima Yo, sin problemas con mi Lenisol Fresca y segura todo el día Así es, para protegernos, ahora más que nunca Las mujeres activas usamos Lenisol Yo, sin problemas con mi Lenisol Lo uso a diario, en especial en mis días difíciles Lenisol, con pH controlado Tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos Yo, sin problemas con mi Lenisol Refrescante y antibacterial Lenisol es la rica solución espumante Que ayuda a eliminar las impurezas del agua Que usamos en el baño diario Yo, sin problemas con mi Lenisol Porque mi piel requiere un cuidado especial Lenisol Lenisol, higiene, frescura y protección Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial Apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live Sistemas de cables y satélite Con alta calidad Y la televisión a otro nivel de tecnología Pacto K Bueno, este fin de semana Se descubrió de que en el Tribunal Constitucional Se depositó el día 15 Del mes pasado Un recurso de inconstitucionalidad Al párrafo transitorio De la Constitución En su artículo 124 Que establece que el actual presidente No puede ser ni limpia bota Ni barrepatio Ni pipero Ni fumacemento No puede ser nada en este país Ya Es decir que terminó Un barrendero es más importante Que el actual presidente Conforme a la Constitución Porque de algo debe servir la Constitución A menos que Danilo quiera Limpiarse el trasero otra vez Con ella como lo hizo en el 2015 Limpió las nalgas con la Constitución Danilo Pero Algún día será ¿Verdad? Bueno pues Su hermana Yomaira Se despacha con una Torpeza De la Torpeza Quiero proponer A los soberanos Que son este fin de semana ¿Verdad? O la semana próxima Vamos a proponer Soberanos Que le den el premio De la Torpeza La ignorancia Y desconocimiento De la Constitución Y las leyes A Yomaira Yo no había visto señores Una rubia torpe Y bruta Y Ignorante Las rubias siempre se proyectan Como mujeres De la mejor preparación Por eso me gustan rubias A mí sí Chequen Casi todas No habían sido rubias Casi todas Porque las rubias Son un caso especial ¿Eh? Y si tienen los ojos verdes Son mucho más Inteligentes Esta es la única rubia Ignorante Bruta Y desconocedora De la Constitución Y las leyes Se despacha diciendo Que el presidente Es el que sabe Que tiene la última palabra Cuanta arrogancia Y prepotencia En una sola rubia Diablo Cuanta brutalidad Pero me dice un amigo No le pida tanto Salvador Que aunque llegó ahí A la Cámara de Diputados No es porque sea inteligente Ni tenga capacidad Es porque el hermano El presidente Y tú lo ayudaste Con el kirinazo Es lo que me dice un amigo Así que no necesariamente Es inteligente Puede llegar ahí Pues resulta Que se despacha El fin de semana Diciendo Que Danilo Es el que tiene La última palabra Que él es que sabe Y que la actual Constitución No le impide Presentarse A un periodo más Diablo Cuanta brutalidad En una sola persona De por Dios Y rubia Ay Dios mío Pero vamos a escuchar Nosotros mismos Que fue lo que dijo La soberana De la ignorancia Desconocimiento De las leyes Y la constitución De la república Escuchemos Contada ya ¿Qué tan cierto es eso? Esa decisión Solamente fue la respuesta El presidente Danilo Medina Lo que sí Yo les puedo decir Es que hay muchas voces Que dicen Que él No está habilitado Y yo les digo Que sí Si ustedes Se van a la constitución Del 2002 Esta constitución Tenía en su articulado Dos periodos Consecutivos Y nunca más En el 2010 Se modificó Y se instalaron Le dio oportunidad A dos ex Presidentes de la república Para que puedan optar Por esta figura En el 2015 Que es la más reciente Se modificó Y esta dice Dos periodos consecutivos Y nunca más Yo puedo decirle Que en ese artículo Transitorio Solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez Por tanto Dentro de los 10 millones De ciudadanos Que tiene la república Dominicana El único En ese artículo Transitorio Que le vulneran Sus derechos fundamentales Es el licenciado Danilo Medina Por tanto Con esa constitución Él lleva uno Y le falta uno Pero la decisión La decisión La tiene él Si quiere Y no la decido Yo No la decide El bloque del PLD No la decide La decide él Y el pueblo Que es el que manda Al final Gracias Vamos a decirle A la soberana De la torpeza La ignorancia Brutalidad Y desconocimiento De la constitución Y las leyes Que usted no sabe De ley Y usted no sabe De constitución Fájese estudiar Con esa declaración Que confirma Que no está Acta Ni calificada Para estar En el Congreso Nacional Usted fue parte De la constitución De Quirino Se aprobó La constitución De Quirino En su gestión O siendo usted Legisladora Usted votó Por ella Entonces usted vota Por algo Y la descalifica Y la quiere ignorar Pues no Lo primero Que el pueblo No quiere ya Danilo Segundo No queremos Ditador Aquí en el país Demasiada vaina Hemos pasado Con estos ditadores Porque la mayoría Son traidores Mediocres Y delincuentes Saqueadores Ladrones Degenerados Vulgar Lo más bajo Que le puede pasar A una nación Eso hemos tenido aquí En la República Dominicana Como dictadores Y no queremos Más dictadores Dos periodos Y nunca jamás Váyase para el safacón De la historia Trate ahora De enmendar Sus errores De traidor Para que vaya En paz A su casa Allá A Carrelle ¿De dónde son Payasos traidores? ¿De los traidores De Payas ¿Dónde que son? De un barrio De un campo Para allá Son fronterizos Igual que nosotros De Arroyocano Que son los traidores Váyase para allá A traicionar A los compueblanos De Arroyocano Que no queremos Traidores Además no tiene Más nada Que ofrecerle Al país Si en ocho años No hizo nada Váyase para Arroyocano Usted no tiene Nada que ofrecerle Al pueblo dominicano Que no sea Sudor y lágrima Que no sea Corrupción Impunidad Eso es lo único Que tiene que ofrecerle Y no queremos Impunidad Ni queremos corrupción No queremos saqueo El problema Que tienen ustedes Ahora es que Se han robado Tanto dinero En el estado Han saqueado Tanto al estado Dominicano Que no saben Cómo van a bajar Pero vamos a agregarle Algo más Han traicionado Tanto Más de medio PLD Que saben Que tienen problema Ese es el problema De ustedes Que han sido Traidores Saqueadores Del erario Lo están sacando Por fundaciones Lo están sacando Poniéndolo cuñado Hacer todas las obras Del sur Y en su momento Lo vamos a decir Y otro Importando combustible Y metiendo contrabando De combustible En su momento También va a salir Entonces lo que quiere Es llevar a Danilo Al suicidio De eso es que se trata Con hermanas Como esa Que Danilo Se va a dar un tiro En palacio Como hizo don Antonio Guzmán A eso es que lo van a llevar Este pobre hombre Ahora le tengo yo pena A Danilo Lo han llevado A traicionar A todos los que lo ayudaron No solo a Leonel Ya yo le presenté Aquí Y la primera parte De lo traicionado Por Danilo Ya tengo lista La segunda parte De los traidores De lo traicionado Por Danilo Y eso mete miedo Gente que andaban Comiendo masita Y bebiendo mavi Pasando hambre Con Danilo Y lo ha dejado Fuera a todos Y otros Y otros que invirtieron Todo su cuarto Para que llegara A la presidencia Y también lo traicionó Y no me menciono yo Porque a mi no me ha traicionado Yo me siento bien Es un bien que me han hecho Me han dado una dimensión Que yo no tenía Y estoy bien Y estoy creciendo Y sigo para adelante Así que a mi no me preocupa Pero a todo el mundo Lo ha traicionado Entonces declaraciones Como esa Cargada de ignorancia Desconocimiento Arrogancia Prepotencia De miedo Ahí está nerviosa Porque ahora No encuentran como bajar Y van a bajar No va a ser para siempre En algún momento Tendrán que bajar Por eso no es bueno Estar robando Ni saqueando el estado Mira todavía Ahí tiene A Iri Guava Porque la protege ella Y la protege José Ramón Peralta Vayan a ver Quienes repartieron La comida de navidad Ella y Iri Guava Vayan a ver Están ahí las imágenes En las redes Búsquenla Haciéndole daño a Danilo Los recursos Que él desembolsó Fue para que se los robaran En el plan social La corrupta de Iri Guava No Fue para que Iri Guava Permitiera el saqueo Del plan social No Han hecho que da mal Al presidente Y para blindarse Que hizo Iri Guava Salió a repartir La comida El chin para allá Para hacer la publicidad Con la hermana del presidente Y ella no No sé Yo quiero pensar Que ella no sabía Que ella no sabía Que era Que se estaban robando La comida En el plan social La caja navideña Entonces estamos gobernados Por una gran cantidad De funcionarios Saqueadores Ladrones Corruptos Corruptos Descarados Y a eso A que le temen Que tienen que pagar En algún momento Y gracias a Dios Estamos jóvenes Para verlo caer Uno a uno Por bandidos Por delincuentes Por saqueadores Por ladrones Por lavadores Por narcotraficantes Van a tener que caer En algún momento Llevándoselo Llevándoselo Entre las uñas Fue para eso Que lo elegimos Fue para eso Que lo ayudamos A reelegir Y tengo autoridad Para hablar Porque lo hice Y no le cobré Y gracias a Dios Que no le cobré Porque hubiese estado Manchado yo ahora Contra estos saqueadores Este grupo de vándalos Que dirige la nación El día de hoy Gracias a Dios Que lo hice de gratis Y hoy puedo hablar duro Como un hombre Como siempre he sido Esas son de la familia Que le están buscando Problemas a Danilo Medina Ese tipo de comportamiento Y actitud Y declaraciones De personas ignorantes De personas analfabetas Constitucional Que eso es lo que es Usted no sabe de leyes Usted no sabe de constitución El artículo 124 De la constitución ¿Qué dice? Y es verdad Que la ley no es retroactiva Eso me lo dieron Cuando estudié leyes Pero ¿Qué dice ese artículo? ¿Y vamos a leerlo? En caso Venga aquí mi señor director Vamos a leerlo Junto con Con nosotros En caso De que el presidente De la república Dice aquí Correspondiente Al periodo constitucional 2012-2016 Sea candidato Al mismo cargo Para el periodo Constitucional 2016-2020 No podrá presentarse Para el siguiente Período Ni a ningún Otro cargo Oigan bien No sé Que es lo que joden Estos ignorantes Estos analfabetos De leyes Y constitución Y esas vainas Están haciendo leyes Aquí en el país Miren hermanos De quien estamos Señores Esa que acaba De decir eso Esa la que hace Leyes Aquí en este país No por esto se odió Este es el único país Que los burros Hacen leyes Yo no había visto Esta vaina Que los ignorantes Hacen leyes Que los analfabetos Hacen leyes Que los narcotraficantes Hacen leyes Que los saqueadores Hacen leyes Que los corruptos Hacen leyes Que los degenerados Hacen leyes Que el país del diablo Es este que tenemos Que es lo que tenemos Como nación ¿A donde el diablo Que ustedes lo quieren llevar? ¿Donde es? Este país es insólito Como decía Peñavalle Todo tiene madre Gente sin condiciones Haciendo leyes Gente analfabeta Está pensando Y expresándose Hacen leyes ¿Qué diablo es Lo que pasa En esta nación? Dice la constitución En su artículo 24 La actual Para los ignorantes Como esta Para los mediocres Como esta Para los descerebrados También Va esto En caso De que el presidente De la república Correspondiente Al periodo Constitucional 2012-2016 Sea candidato Al mismo cargo Para el periodo Constitucional 2016-2020 No podrá Presentarse Para el siguiente Periodo Ni a ningún Otro Periodo Porque no sabe Leer También tiene Catarata Igual Hermano Ni a la vicepresidencia De la república Y que es lo que quiere Díganme Que es lo que quiere Se ha arrepiado El país Y también Lo quieren llevar A una crisis Institucional A un Venezuela Que quieren llevarnos Estos malditos Estos azarosos Estos mal nacidos A eso que quieren llevarnos A una Venezuela A un estado De ingobernabilidad Porque han jodido Tanto que ya tienen A este país Al borde De la desesperación Para lanzarse A las calles Pasando hambre Pasando calamidades Hablándole Embuste Y respetando A los ciudadanos Que fuimos Los que los llevamos Ahí Entonces yo quiero Preguntarle A estos Descerebrados Y la palabra Del presidente Que diablo Lo que vale Aquí Yo quiero Que analicemos Aparte En el día De hoy Esa parte Yo no la entiendo Que dijo El mismo presidente Cuando Promovía Y cuando Se aprobó La actual Constitución Vamos a ver Que fue lo que dijo El mismo presidente O es que no sirve Lo que el dice Es que su palabra Era hierba Y se la comieron Y se la comieron Los burros Vamos a escuchar Lo que dijo El mismo presidente Ese que ustedes Están promoviendo Llevándolo Al suicidio Político Van a provocar Que se de un tiro En palacio De depresión Y le va a salir La maldita irritación Esa Que le salió La otra vez Con el kirinazo Porque lo metieron En esa vuelta Y él estaba preocupado Y logramos Pasar la relación Y preocupado Yo no estaba ahí Coño Yo no sé Lo que estoy hablando Y le cayó Una alergia Y una vaina Y tuvimos que sacarlo Fuera del país Huyendo Antes que se no muriera Aquí Van a matar Al presidente Con esta imprudencia Con esta indecencia Escuchen Lo mismo Que dice La palabra de él Escuchen Lo que dice El mismo presidente Al apoyar la enmienda De la reelección También estaba tomando La decisión De cerrar Mi carrera política Porque está Sobreentendido Que después De estos cuatro años Adicionales Si el pueblo Me premia Con su voto En el año Dos mil dieciséis No podré ser Candidato nuevamente A la presidencia De la república El modelo Que dejamos atrás Me hubiera permitido Postularme Indefinidamente En periodos alternos Pero estoy convencido De que esta reforma Es lo que quieren Los dominicanos Y lo mejor Para el país Entonces La palabra Presidente ¿Qué es? ¿Eso fue lo que Dijo el presidente? ¿Qué es lo que Vamos a hacer entonces? Porque el pueblo No quiere Entonces Y Marchena Desenvergüenza Que ha hecho Tanto daño Este azaroso Que ahora no encuentra Cómo bajar tampoco Además Cobarde Un día vino aquí Asustado A verme Digo No Si tiene miedo No me hable A mí Cuando yo veo A los hombres Temblando Y lo que estoy Es favoreciéndolo No me inspira Confiarse Se lo dije Aquí En uno de los estudios En medio De Kirinazo Vino a verme Temblando Nervioso Ahí me di cuenta Que eran traicioneros Que no se olviden Ni para que Los perros Se los coman Son basura Eso es lo que son Un hombre Con el poder Temblando Aquí en Aquí en Teleradio Salvador Pero cuño No le dije No me tiemble No me tiemble A ti un hombre ¿Qué es lo que pasa? Tú sabes ¿Qué yo sé ¿De qué? ¿Qué es lo que yo sé? Lo estoy favoreciendo Y asustado Si mejor lo dije Por mi madre Que se lo dije así Te estoy ayudando Y te asustado ¿Qué diablo es? Dame a mí el poder Entonces Oye Tú no tienes madre Pero de por Dios Este es abajo Del diablo Asustado también ¿Qué es lo que pasa En este maldito país? Yo me quiero largar ¿Por qué Que los hombres Se les tiemblan las piernas? Aún favoreciéndose Tú lo ves asustado Marchena todavía Te estoy esperando Desde que venga de viaje Nos reunimos Todavía no te esperan Son farsantes Y simuladores Son basuras Son ratas Son insectos De la sociedad Lo que pasa Que es el cuello blanco A otro nivel Tienen la suerte De subir Y desde allá arriba Tú lo ves Que pontificando Y son basuras Y son traidores Marchena Llámame Que Leonel Fernández Sabe ya toda la mierda Y yo no he dicho nada Y todavía yo no he hablado Llámame Que tú me llamabas antes Usted no tiene calidad Para contestarle a Franklin En la medida rancial Y Franklin no es amigo mío Por el contrario Siempre he dicho Que es un tipo muy bruto Muy arrogante Muy prepotente Y se cree dueño De la verdad Eso es lo que he dicho De Franklin Y lo mantengo Hasta tanto Él me demuestra Lo contrario Así que tampoco Soy amigo de Franklin Ni tengo ánimo De defenderlo tampoco Solo estoy siendo objetivo Y diciendo la verdad Le contestaste Como una mujercita De barrio De patio Arrastrando así Por el bajo mundo Hazte un hombre Y eleva el discurso Contéstale al nivel Que tiene que contestarle Dile al país De manera responsable Que son ustedes Los que quieren elegirse El pueblo no quiere religión El pueblo no quiere dictadura Fájense a gobernar Que lo elegimos Por cuatro años Y lo que están Dilapidando Y saqueando El erario público O el erario Porque es público En eso es que están Saqueando al Estado Y van a llevar Al presidente Al suicidio Yo estoy preocupado Por la Nilo ahora Muchos me dicen Te falló Te traicionó No no Son problemas de él Yo estoy preocupado Por la Nilo Todos sabemos Que llevó A don Antonio Guzmán Fernández En 1986 O mejor dicho 1982 A meterse un plomazo En el despacho presidencial Una depresión Y Danilo Corre ese riesgo ¿Por qué? Porque los funcionarios Del entorno Se han dedicado A robar Son ladrones La mayoría Son saqueadores La mayoría No han guardado La forma Y se están Enriqueciendo Y son suplidores Del Estado Los asistentes Y los manos derechas Del gobierno Y tenemos Los documentos En las manos No hablamos Sin pruebas Suplidores Del Estado Y eso Solo lleva A un solo camino Al presidente Danilo Medina Al fracaso Yo vengo diciendo Que no termina bien Y si termina Como un bagazo Para allá Para Royo Cano Y eso es lo que Danilo se merece Un hombre que todos Lo queríamos Porque era decente Porque era un hombre serio Porque era un hombre Solidario Porque no era Traicionero Porque era amigo De los amigos Ese es el Danilo Que todos queríamos Y ustedes El entorno El anillo Lo ha convertido En un monstruo Y el más odiado El más rechazado Hasta por su propia familia El PND No quiere A Danilo Lo odia Lo ha maltratado Ha defecado En ello Lo ha denigrado Ha pisoteado Lo ha perseguido Le ha hecho expediente Por narcotraficantes Y que monstruo Del diablo Que hemos creado De presidente Vamos a la pausa Hombre Lo que inició Como una simple idea Pasó a ser Un programa televisivo Y ahora se convierte En un canal de televisión Televisión a otro nivel Tecnología 4K El encuentro con el arte Y la cultura Tiene lugar En Baret Galería de Arte Enmarcados Ventas de obras de arte De los más afamados Artistas de la plástica Restauración de obras Espejos biselados Y más Calle Winston Arnott Esquina Centro Olímpico Número 35 El Millón Síguenos en las redes sociales Galería de Arte Baret Teléfonos 809-549-4180 Y 809-707-5152 Baret Galería de Arte Un encuentro Con el arte Y la cultura Almagre uno Espejasse Con el arte Y la cultura Lupe Quiero Quiero Teñones готовrose Tuva Tque Espejate De Cu Corre Quiero 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 Em Que Una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a contar con varios conceptos, barbechop, wine's boutique, nuestro bar y restaurante climatizado, nuestra terraza abierta y nuestro Google Bar, que van a contar todos los días con actividades creadas para cada uno de ustedes. Salud para todos y que bueno, que esta sea una noche espectacular. Las declaraciones del traidor vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Malchena, y las intentonas reeleccionistas del presidente Dandilomida han encontrado respuestas de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos hacen algunas puntualizaciones y me la enviaron a mí justamente, porque eso es el único que se atreve a publicarla y a presentarla en el programa es usted. ¿Por qué? Pues vamos a escuchar la respuesta que le dan la dirigencia del PLD, las estructuras y las bases, a Roberto Rodríguez Malchena y al presidente Dandilomida. Escuchen ustedes mismos. Al compañero Danilo le va a pasar igual que a Hipólito en el 2004, va a salir peor que Hipólito, Mejía, si apira a una nueva reelección. Porque nosotros los guionelistas vamos a votar por el diablo mejor y no por el diablo, por el traidor, por el traidor, porque ha pateado a nuestro líder, el que lo ayudó a subir al Palacio Nacional. Por eso es que lo vamos a ignorar y al que me ha tratado la base del partido, que se ha burlado de nosotros la base del partido, los dirigentes del partido. Oye, le vamos a hacer peor que a Hipólito le va a pasar y se apira a esa reelección. A Leónel Fernández no lo detiene nadie. A él le conviene que haga como él hizo en el 2012, que salga a buscar los votos debajo de la piedra para que a Leónel Fernández, sea presidente de este país de nuevo, para que ellos no queden todos amarrados. Oye, eso es lo que le conviene al compañero Danilo Medina, y a levantarle la mano al compañero Danilo, a Leónel Fernández. Eso es lo que tiene que hacer el compañero Danilo Medina. Y a pedirle perdón una y mil veces por la traición que le dio a nuestro líder. Sin desperdicio, y eso es un cibaeño, por ahí se dieron cuenta, ¿verdad? Si eso es un cibaeño por allá, por el dirigente del PLD, está al tanto de lo que está pasando. Que se expresa de esa manera, ya ustedes pueden saber qué está pasando en la cúpula dirigencial. Ahora sí es verdad, qué chicle que matica la chiva. Y que vamos a ver la cantidad de leche que da la vaca. Usted sabe, mi señor coordinador, que para usted saber la cantidad de leche que da la vaca, te digo de ñala, ¿hola? Ah, bueno. No como hacía yo, que me pegaba una teta cuando me mandaban de ñala. La infancia es una cosa tremenda. Y yo de ñababaca, sí, en mi casa de abaca. Y entonces, yo recuerdo allá la finca de Don Digno, el corral de Digno. Debe estar viéndome, él ve el programa siempre. Ahí voy a ayudarlo. Y yo voy a encontrar a Digno ahí. Cuando me dejaba a mí, me pegaba a mí misma de la teta. Me gustaba la espuma. Entonces cometieron un error de decirme que se me pasaba la espuma por ciertas partes. Y eso me crecía. Eso era todos los días ponerme espuma. Ay, María Santísima. Y eso es espuma y espuma todos los días. Y le dije, ¿y qué? Me dijeron que la espuma la hace gracia. Ay, Dios mío. Eso es para reírme un chimbo. Estoy muy fuerte en el día de hoy. Si usted le pone espuma de vaca, chacho. De aquí al metro de Santo Domingo. Dije, pues vamos a ponerle espuma. Ay, Dios mío. Pues el asunto es que esos dirigentes del Partido de la Liberación Americana le hacen un llamado a Danilo Medina y recomendaciones. Pómenlo aquí otra vez, porque la verdad que está interesante. Porque se trata de personas que no son tan estudiadas. Si no hay gente que conocen bien las bases del PLD, que han vivido los procesos y saben lo que ha hecho Leonel por Danilo y lo que les recomiendan a Danilo que haga por Leonel. Vamos a escucharlo de nuevo. Al compañero Danilo le va a pasar igual que a Hipólito en el 2004. Vas a salir peor que Hipólito, Mejía, si apira a una nueva reelección. Porque nosotros, los Leonelistas, vamos a votar por el diablo mejor y no por el Danilo. Por traidor, por traidor. Porque ha pateado a nuestro líder, el que lo ayudó a subir al Palacio Nacional. Por eso es que lo vamos a ignorar y hay que más tratar la base del partido. Que se ha burlado de nosotros la base del partido, los dirigentes del partido. Oye, le vamos a hacer peor que a Hipólito le va a pasar y se apira a esa reelección. A Leonel Fernández no lo detiene nadie. A él le conviene que haga como él hizo en el 2012. Que salga a buscar los votos debajo de la piedra para que Leonel Fernández sea presidente de este país de nuevo. Para que ellos no queden todos amarrados. Oye, eso es lo que le conviene al compañero Danilo Medina. Y a levantarle la mano al compañero Danilo, a Leonel Fernández. Eso es lo que tiene que hacer el compañero Danilo Medina. Y a pedirle perdón una y mil veces por la traición que le dio a nuestro líder. Eso es tan así, que si Miguel Vargas Maldonado, que tenía tres gatos, traicionó al PRD a Hipólito Mejía y lo hizo perder. En el caso de Leonel, es un líder real y es mayoritario a lo interno del PLD. Pero además, Leonel no traicionaría. Leonel le daría de su propia medicina. Eso es todo lo que haría. Es decir, que Leonel no es Miguel. Miguel tenía tres gatos. Leonel tiene gente. Tiene millones de seguidores. Si Leonel no hay triunfo, ¿será la verdad? ¿Eso es la verdad? ¿Qué voy a decir yo? Que no es así. Porque tengo que atacarlo. No, no, yo no tengo que atacarlo. La verdad esa es esa y la realidad es esa. Yo no puedo venir aquí a mentirle al país. Tiene más de dos millones de seguidores. De él. ¿Qué cogen para donde él diga? Es decir, que ese dirigente del PLD tiene razón. Eso es exactamente así. Y eso es la tribuna constitucional. La constitución no puede atacarse a sí misma. No puede ser descalificada a sí misma, no. ¿Y el Tribunal Constitucional para qué está? Para garantizar que nada ni nadie toque o se contraponga a lo que establece la Carta Magna. El Tribunal Constitucional es el supervisor sentinela, guardián de la constitución. Todo lo que choque se contrapone a la constitución, inconstitucional. Y punto. Así que no sé, eso está dentro del paquete, como yo le digo. El artículo 124 de su transitorio vino junto con la constitución de Quirino del 2015. ¿Por qué ahora hay que quitar el transitorio? Está ahí, es parte del proceso mismo. Pero además, ese transitorio fue que evitó que se destruyera el PLD, se dividiera. Y es garante de los derechos de los ciudadanos a aspirar. ¿O nada más Danilo tiene derecho a aspirar? No. Entonces, lo mismo que favorece a Danilo, también tiene que favorecer a los ciudadanos y ciudadanas. Había un impedimento y él quería seguir, se le habilitó para que pasara. ¿Lo ayudamos? Lo ayudamos. Ahora, otros ciudadanos, no solo del PLD, también de los demás partidos, tienen derecho a aspirar y a ser elegidos también. Entonces, otra constitución le bonera, le lacera los derechos fundamentales a los ciudadanos, o a los demás ciudadanos, diferente a Danilo Medina. Así que, interesante el proceso que se está viviendo. Yo dije hace unos días, lo anuncié aquí, me le dije lo que venía, y eso es poco de lo que vamos a ver. Porque los traidores se quieren quedar y los del león quieren volver para reivindicar a su presidente. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Hola, mi gente, ¿qué tal? Les saluda Héctor Acosta, el Torito. Les invito a todos para que visiten Rancho Guacamayo, hotel, restaurante, pero por encima de todo, las atenciones, la paz que se respira aquí. Esto verdaderamente es ecoturista en mi pueblo dorado, esto está en la carretera Puma a la Cueva, donde yo nací, yo nací por aquí, para que lo sepan, y tenemos este gran lugar que es orgullo de nuestra provincia. Visítelo, Rancho Guacamayo, hotel y restaurante. Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes. Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad. Milano Cino y televisión a otro nivel de tecnología. Vía, Pácter CA. Vía, Pácter CA. Vía. 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 Hoy en tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre. ¡Gracias! A esto han llevado las autoridades dominicanas o del gobierno dominicano a los ciudadanos. A tener que ellos mismos salir a sacar a quienes nos maltratan y respetan nuestra bandera, nuestro símbolo patrio. Hasta mañana con otra entrega. El Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!